¿Qué es el tesoro de Cholula? Los dioses, los espíritus de los ancestros siguen con nosotros. Buenas tardes amigos, mi nombre es Armando Cuocle y en nombre de la Secretaría de Turismo les doy la más cordial bienvenida a la ciudad de Cholula. Nos encontramos en el Museo de la Zona Arqueológica de Cholula, donde tenemos una maqueta a escala de la Gran Pirámide. Mucha gente que nos visita a mí nos creen que todo esto que recorremos es la ciudad de Cholula. Cholula está a tres calles al poniente y la ciudad de Cholula fue fundada por un grupo de toltecas y chichimecas. Cuando ellos llegaron a fundar Cholula en el año 1100 de nuestra era, esto era un cerro. Los toltecas se inclinaron ante este cerro y lo llamaron Tlachihuartepe, que quiere decir Cerro Hecho a Mano. Y en lo alto del Tlachihuartepe los toltecas construyeron un altar dedicado a Quetzalcóatl. Llega la conquista, destruyen este altar y construyen la iglesia sin saber que todo el cerro es la pirámide. Hernán Cortés le describe como una gran colina. ¿Quién dijo que esto era una pirámide si parece ser un cerro? Alexander von Humboldt en 1804. Alexander von Humboldt dijo, hay que explorar este lugar y hay que explorarlo por medio de galerías, túneles. Dentro debe haber alguna tumba, algún tesoro. Es tan grande como las pirámides de Egipto. Pero Alexander von Humboldt solo dijo eso. Pasaron 100 años y hasta 1931 un arquitecto mexicano llamado Ignacio Martín Navarredo decide explorar este lugar y lo hace por medio de túneles. De 1931 a 1956 Ignacio Martín Navarredo logró cavar cerca de 10 kilómetros de túneles. Todos para exploración. ¿Qué fue lo que él encontró en este lugar? Pirámides superpuestas, una sobre otra, una sobre otra. La etapa más antigua data del 100 a.C. y solo se compone de cuatro tableros y una escalinata central. A esta primera etapa se le agregaron tres tableros más en el 100 d.C. y en los dos últimos tableros se agregaron pintura mural, la cual fue llamada el mural de los chapulines. Hoy sabemos que son cráneos humanos descarnados con alas de mariposas. Esta pintura hace alusión a un evento volcánico que sucede en el 70 d.C. y el cual hizo que esta población creciera y también su centro ceremonial comenzara a crecer. El culto está dedicado a los ancestros. Esta pintura que vemos está dedicada a sus ancestros. Son cráneos humanos descarnados con alas de mariposas. Desgraciadamente estas pinturas fueron expuestas al público y la gente comenzó a rayar. Los corazoncitos, las firmitas hizo que se cerrara la visita a estos primeros espacios. Así es que no podemos llegar a ellos y solo nos quedamos en la quinta etapa constructiva. Esta sería la pirámide que nosotros recorremos por medio de túneles. Esta quinta etapa es tan grande como la pirámide de la Luna. Tiene 180 metros por cada lado con una altura de 35 metros. Se compone de nueve plataformas y entre plataforma y plataforma tres escalones. Tres escalones, plataforma. Tres escalones, plataforma. Esta es la pirámide que nosotros rodeamos dentro de los túneles. Caminamos 300 metros de túneles solo para rodear una pirámide tan grande como la pirámide de la Luna de 10.000 metros de túneles que hay. Así es que lo que nosotros vamos a recorrer ahora son túneles de exploración. Los arqueólogos no han encontrado una forma de escritura en el lugar. Los arqueólogos creen que la única forma de narrar su historia en la época prehispánica fue a través de pintura, de dibujos, pintura mural, de textos. Amigos, siempre que hablo de la pintura mural, a todos mis turistas les pregunto, ¿han estado en una boda? Todo el mundo me dice que sí. Y yo le pregunto a todos mis turistas, ¿quién es el personaje más importante en una boda? Y todo el mundo me dice la novia, los novios, el sacerdote, el vino, los invitados, los suelos. Amigos, el personaje más importante en una boda es el fotógrafo. Si no hay fotografía, no hay evidencia histórica. En época prehispánica no había un fotógrafo, pero sí había un tlacuilo. Y el tlacuilo era el encargado de narrar la historia a través de pintura mural. Amigos, el mural más bello encontrado en el lugar es el mural de los bebedores del público. Data del 200 después de Cristo y nos habla de un ritual. En él están tomando y están tomando hasta decir basta. Es el mural más grande que se ha encontrado en el lugar. Tiene 56 metros de pintura mural y en él aparecen más de 100 personajes en distintas escenas tomando público. Al inicio están muy bien sentados, pero conforme avanza el mural se van yendo de lado, están haciendo ademanes. Por lo menos a tres se les puede ver a uno vomitando, a otro recostado semidesnudo y a otro en una muy mala posición desfijando. ¿Qué quiere decir esto? Que terminaron completamente borrachos, pero lo tienen permitido. En época prehispánica tenían permitido emborracharse en un ritual, pero si alguien lo hacía fuera de un ritual y eran denunciados, eran severamente castigados. Amigos, este ritual era conocido en Cholula con el nombre de Tlahuanca. Y Tlahuanca quiere decir borrachera espiritual. Así es que ellos estaban en una borrachera espiritual y tenían permitido en esta borrachera hacer de todo. Así es que en época prehispánica solo se podían emborrachar en un ritual. Y nosotros podemos hablar en ese mural, bueno, de la fiesta. Cuando nosotros tenemos una fiesta, lo primero que hacemos en casa es adornarla. Así es que tenemos un adorno. Y después de la fiesta llegan los invitados y degustamos de la comida y de la bebida. Y por supuesto que terminamos panzones. Así es que la mayoría de los personajes aparecen con una deformación en el vientre, es decir, se presentan panzones. Al final se les puede ver sentados en una posición muy relajada, pero con esta expresión en sus rostros. Incluso podemos ver que ya tienen un vaso en cada mano y con una mirada distorsionada. Esto quiere decir que terminaron completamente borrachos. Pero el objetivo de este ritual es entrar en contacto con sus ancestros. Amigos, aquí en el Tlachigualtepe tuvo un culto muy especial por los ancestros. También se atendió un culto al agua, a la tierra, al viento, al fuego, al comercio. Pero en especial a los ancestros. ¿Y dónde están los ancestros? Aquí los tenemos. Los arqueólogos de Germano, el mural de los champulines. Pero hoy los arqueólogos nos dicen, chapulines para nada. Es un cráneo humano descalmado con alas de mariposas. Para muchos investigadores, esta pintura nos habla de un primer evento volcánico que sucede entre 70 y 100 después de Cristo. Este evento volcánico hizo que todas las aldeas que habitaban en las faldas del volcán bajaran a refugiarse a este lugar. El número de población se incrementó y la sociedad chorurteca de esa época dijo, ¿qué hacemos ahora? No nos podemos regresar a sus tierras, han perdido todo. Vamos a integrarnos, todos. Y todos vamos a trabajar con un fin común. Vamos a hacer la pirámide más alta y la vamos a dedicar a los ancestros. Y no a sus ancestros, no a mis ancestros, a los ancestros. Así es que las calaveritas simbolizan a los ancestros y las alas de mariposas, las almas de sus ancestros. Hasta la fecha los mexicanos asociamos dos mariposas a la muerte. Una es la mariposa monarca que todo mundo va y visita y otra es una mariposa negra, nocturna, que cuando le vemos paradita en la esquina de la casa, pues lo primero que hacemos es correr por la escoba para matarla. Para nuestros antepasados estas mariposas solo simbolizaban las almas de sus ancestros. Así es que en lugar de matarlas, les rendían culto, les veneraban como las almas de sus ancestros. Así es que amigos, si vuelven a ver una mariposa como esta, no la maten, ríndale culto porque tal vez es uno de sus ancestros el cual les está visitando. Amigos, la cerámica encontrada en el lugar es cerámica de los tres periodos. Tenemos cerámica del periodo preclásico del 500 antes de Cristo al 250 después de Cristo. También tenemos cerámica del periodo clásico 600 después de Cristo. Pero la cerámica más bella data del 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles. Los franciscanos al ver el excelente barro que hay en la región y al ver la habilidad de los indígenas por dibujar, se empezó a fabricar una loza muy famosa en Puebla, la talavera pucana. Esto al ver el excelente barro y al ver la habilidad de los indígenas por decorar. A través de la cerámica, amigos, podemos saber que los churutecas de esta época, del periodo clásico, no fueron pueblos bélicos. Se dedicaban a la agricultura, a la alfarería, al comercio y al almuerzo. Así es que tenemos cerámica de la región de Teotihuacán como el Naranjo Delgado. También tenemos cerámica de la zona de Cojaca y por supuesto la cerámica del alentado central que se le conoce como cerámica de pódices. ¿Qué uso le daban a esta cerámica? Mucha de esta cerámica fue usada en casa para los guisos, para el lago, pero también mucha de esta goza se usó en rituales y por supuesto en ofrendas funerarias. Pues tenemos aquí caracoles que posiblemente llegaron de las costas del Golfo o del Pacífico. Y también tenemos un instrumento musical conocido como huiro, el cual es un trofeo de guerra. Es un fémur, posiblemente de un guerrero que presentó una batalla muy fuerte, muy intensa. Ya en momento de morir desprendieron su fémur y le convirtieron en un instrumento musical. Amigos, mucha gente que nos visitan creen que esto que estamos recorriendo es Cholula. Cholula está a tres calles al poniente. La ciudad fundada por toltecas y chichimecas llamada Ab Choloya. Al momento de la llegada de los españoles es la segunda ciudad más importante para el imperio azteca en cuanto a aspecto religioso. Cholula llegó a ser algo así como la Roma para los cristianos, como la Meca para los musulmanes. Y si ustedes quieren, algo así como el Tíbet, una ciudad santa. Hernán Cortés llegó a Cholula el 13 de octubre de 1519. Hace 500 años los cholundecas estaban de fiesta. Se estaban reuniendo en sus clases para hacer canto, para hacer danza. ¿Se imaginan qué impactante fue para Hernán Cortés ver asientos de indígenas reuniéndose en sus clases? ¿Ricamente ataviados con plumas, colores, alhajas? Alguien corrió y le dijo a Hernán Cortés, cuidado, estos chorultecas están planeando embuscarte y matarte. Hernán Cortés llamó a Pedro de Alvarado, a Jerónimo de Aguilar, a Andrés de Tapia, a Bernal Díaz del Castillo. ¿Se imaginan a Hernán Cortés hablando con sus capitanes de una embuscada? Hostia, tíos, cojones, que los cholundecas están planeando embuscarnos. ¿Nos matan o los mandamos? Y sus capitanes, cojones, tío, re 10, si estos tíos planean embuscarnos, joder, devolverles con la misma unidad. Llamarlos a una gran ceremonia. Y una vez que los tengamos reunidos, acabamos con ellos. 3.000 tlaxcaltecas le dijeron a Hernán Cortés, si quieres que vayamos contigo a Ciudad de México, Tenochtitlan, no podemos dejar enemigos a nuestras espaldas. Estos chorultecas son aliados de Moctezuma. Si los dejamos a nuestras espaldas puede ser muy peligroso. Acabemos con ellos y vayamos a Ciudad de México. El 18 de octubre de 1519, el pueblo chorulteca fue barrido. Mataron a más de 5.000 indígenas chorultecas, entre hombres, mujeres, niños, ancianos. Y sobre las ruinas de esa ciudad, con materiales de la ciudad prehispánica, construyen la cholula actual. Construyen iglesias. Y mientras se construyen estas iglesias, se funda Puebla Capital, 16 de abril de 1531. Amigos, la pregunta es, ¿quién le fue con el chisme a Hernán Cortés? No, no fueron los españoles. Tampoco fueron los poblanos de la capital. Tampoco los chorultecas. Tampoco los tlaxcaltecas. ¿Quién fue? Amigos, siento decirlo, nada personal contra las mujeres, pero las culpables de todos los males que nosotros, los pobres hombres, padecemos, siempre han sido provocados por una muerte. Si han escuchado hablar de Elena de Troya, provocó una guerra. Al pobre de Sansón, una mujer lo dejó pelor y sin fuerzas. Al pobre de Adán no le dieron tiempo a terminar la manzana. Una mordidita y valió el pobre. Cleopatria. Los Beatles. Una chinita japonesita los separó. La Malinche. La Malinche es la encargada de informar a Hernán Cortés que los chorultecas están planeando buscarle. Pero, ¿cómo se enteró la Malinche? No había Facebook. No había WhatsApp. ¿Saben por qué Jesucristo se le apareció a María Magdalena al resucitar? Porque Él sabía que ella se iba a encantar de platicarle a todo el mundo. Una mujer llamada Ila Matewek, gente que formó parte, mujer que formó parte de la clase noble churuteta, se enamoró de la Malinche. Se acercó a ella y muy suavecito le dijo, me gusta, sí. Ahora que seas mi nuera, te cases conmigo. Si te casas conmigo, pasas a formar parte de la nobleza choruteca. Si te quedas con los visitantes, pobre de ti. Se está planeando emboscarles y matarles. La Malinche dijo, me caso con tu hijo, pero déjame, voy por mis cosas. Llegó con Hernán Cortés y le dijo, cuidado, se está planeando emboscarte y matarte. Hernán Cortés nunca dudó de este mensaje y barrió con el pueblo choruteca. El 18 de octubre de 1519, el pueblo choruteca fue barrido. Mataron a más de 5 mil indígenas chorutecas, entre hombres, mujeres, niños, ancianos. Y sobre las ruinas de esta ciudad se construye la ciudad actual, lo que hoy conocemos como choruta. Amigos, este túnel que cruza todo el cerro de norte a sur fue portando escalones. Y cada escalón que cortaban lo tomaban como guía para abrir el túnel. Si el escalón permite seguir el contorno de los edificios, van a seguir el contorno de los edificios por medio de túneles. Así es que de 1931 a 1956 se logró cavar cerca de 10 kilómetros de túneles. Todos para exploración. Vamos a caminar 300 metros de túneles y a lo largo de estos 300 metros de túneles vamos a ver tres maquetitas. Estas maquetas ya las vimos en el museo. Nos hablan de las primeras etapas constructivas. Nosotros de afuera hacia adentro vamos a llegar a la quinta etapa constructiva, a la quinta pirámide. Y amigos, perdón por hablar de pirámides en México. No hay pirámides en México. Pirámides en Egipto. Aquí en México tenemos plataformas o basamentos piramidales. Fueron ocupados como centros ceremoniales y se llaman teocalis. Así es que lo que vamos a recorrer ahora es un gran teocali. Teodios Calicasa. No vamos a subir nada, no vamos a bajar nada. Vamos a caminar al nivel de la calle actual. Y lo mismo que les comentaba al inicio de nuestro recorrido. Se va abriendo el túnel que cruza de norte a sur. Y no solo cortan escalones. También cortaban plataformas, taludes. Aquí tenemos un edificio. Este edificio lo cortaron al abrir el túnel central. Pero nosotros no vamos caminando en el piso de este edificio. Estos escalones continúan 10 metros debajo de nuestros pies. Así es que cortan el escalón y lo siguen por medio del túnel. Cada escalón que cortaban lo seguían por medio del túnel. Así es que aquí tenemos un edificio. Por supuesto, enterrado. Lo taparon y sobre él construyeron otro. ¿Qué taparon y construyeron otro? ¿Cuántos? Ocho. El último está por fuera. Si nosotros salimos y quitamos la vegetación, nos queda un cerro pelón. Pero si ese cerro lo forramos con piedra caliza, vamos a formar una gran plataforma. Pero si la abandonamos por un evento volcánico, la piedra va a caer, la vegetación crece y toma el aspecto de una montaña. Así es que los edificios quedaron enterrados, uno sobre otro, uno sobre otro. Y recuerden, estamos caminando entre 8 y 10 metros arriba de estos edificios, del piso que originalmente tuvo esta ciudad. Si nosotros queremos ver la base, tenemos que pasar y ver los distintos cortes, calas que los arqueólogos hacen para poder ver la arquitectura de estos edificios. Así es que aquí tenemos el piso, la base, que sería la quinta etapa constructiva. Esta vendría a ser parte de las últimas etapas constructivas. Estamos entre la sexta etapa constructiva. Nosotros vamos a llegar a la quinta. Y nunca vamos a caminar en el piso de esta ciudad. Siempre vamos a estar 8, 10 metros arriba del piso que originalmente tuvo esta ciudad. Así es que estos escalones que tenemos debajo de nuestros pies son originales. Y estos escalones nos llevarían a los pisos de esta ciudad. Así es que aquí tenemos una. Una de las 8 etapas constructivas. Y por supuesto, al fondo tenemos otra. Los arqueólogos dicen que esto es como una matrushka. Y yo les digo, ¿qué es eso? Dicen que es una muñeca rusa, que se desarma y que hay una dentro de otra. Ahora, yo les digo que esto es como una cebolla. Si parten la cebolla por la mitad, el núcleo de la cebolla sería la primer pirámide. Y las capas, las pirámides que fueron agregando. De nuevo regresamos al túnel central. Recuerden que el túnel central va cortando plataformas, escalones. Y estos escalones son tomados como base para abrir los túneles. Así es que aquí tenemos otro edificio superpuesto. A las primeras etapas constructivas no llegamos. Ya que ahí se encontró pintura mural. El mural de los chapulines, que hoy sabemos son calaveritas que simbolizan a los ancestros. No llegamos a ellas ya que fueron expuestas al público y la gente comenzó a rayar. Los corazoncitos, las firmitas. Así es que no vamos a llegar a las primeras etapas constructivas. Ahora vamos a caminar a la orilla de la quinta etapa constructiva. Vamos caminando a la orilla de la quinta etapa constructiva. Y no vamos en su piso. Recuerden amigos que estamos caminando 10 metros arriba de los pisos que originalmente tuvo esta ciudad. Y este escalón que estamos siguiendo es una muestra de los escalones que vamos a ver aquí dentro. Estos escalones son igualitos al escalón que estamos siguiendo. Con esto quiero decir que estos escalones tienen una longitud de 180 metros por cada lado. Y si pudiésemos ir hacia arriba, 11 escalones, plataforma, 13 escalones, plataforma, 11, plataforma, 13, plataforma. Estamos en un edificio que se compone de 9 plataformas y entre plataforma y plataforma 13 escalones. 13 y 11, 13 y 11. Y vamos siguiendo el escalón. Y solo el escalón se va a interrumpir por caídas de agua. Ahí tenemos una caída de agua. Estas caídas de agua nos confirman la teoría de que estos edificios en alguna época estuvieron expuestos al aire, al sol, a la lluvia. Por aquí corría el agua de lluvia entre 200 después de Cristo. Estas caídas de agua tenían dos funciones. Proteger a la pirámide del agua de lluvia y servían como recolectores de agua. El color verde que vemos se forma por la humedad y el calor del foco. Y esta caída de agua está totalmente explorada, hasta arriba, hasta donde inicia. Al igual que esta caída de agua, hay 18 canales de desagüe rodeando esta gran plataforma. Por eso es bueno bajar primero al museo, porque así se tiene una idea de cómo está esto. Así es que estamos caminando a la orilla de este edificio, que sería la quinta etapa constructiva. Y estamos a la altura de este puntito. Y van adosando, iban encimando edificios, uno sobre otro. A este edificio que estamos recorriendo le adosaron, le pegaron una escalinata. Y esa escalinata la vamos a ver a continuación, pero esa escalinata está adosada, está pegada sobre esta estructura. Ahora vamos a ver lo más sorprendente de este recorrido por medio de túneles. Esta es la pirámide que estamos caminando. Esta es la pirámide que se rodea por medio de túneles. Y es la única pirámide en México escalonada por sus cuatro caras. Por sus cuatro costados hay escalinatas. Aquí no había una escalinata central. Aquí todo el mundo podía subir, por donde más le gustaba. Y aquí está la escalinata que adosaron. Este es un pegote. Esta escalinata que vamos a ver a continuación fue adosada al edificio que estamos recorriendo. Alguien llegó y bueno, convencen al gobernador de agregar una escalinata. Y agregaron esta escalinata sobre el edificio que estamos recorriendo. Y ahora, amigos, vamos a ver lo más sorprendente de este recorrido por medio de túneles. Bien, amigos, ahora vamos a ver lo más sorprendente de este recorrido por medio de túneles. Vamos a ver la base y la altura de la quinta etapa constructiva. A todos mis turistas, primero les pido ver a mano izquierda. Primero vean a mano izquierda. A mano izquierda vamos a ver la base de esta que sería la quinta etapa. No estamos en el piso, estamos en la segunda plataforma. Así es que debajo de nuestros pies debe haber 26 escalones. Lo más espectacular por medio de túneles, amigos, lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver la base de esta que sería la quinta etapa constructiva. Hasta allá al fondo, donde no veamos monedas, eso es el piso de la ciudad antigua. Primero inicia la escalinata, tres escalones, y ahí en la primera plataforma vemos monedas. Después continúa la escalinata. Debajo de nuestros pies hay otros tres escalones. Todo el mundo al pasar por este lugar tira monedas, piden deseos. Los arqueólogos nos dicen que si ustedes tiran la moneda, el deseo no se cumple. Así es que, amigos, si ustedes pasan por este lugar, lo único que tienen que hacer es pedir su deseo con mucha fe, mirando la base. Y para que el deseo se cumpla, amigos, solo tenemos que voltear y ver la altura. 35 metros explorados. 125 escalones, faltando 20 metros por salir. No se logra salir, ya que estamos debajo de la iglesia. Así es que, 35 metros explorados más 20, 55 metros hasta los cimientos de la iglesia. Esto es lo más espectacular que vemos por medio de túneles. Después de ver esto, solo vamos a llegar hasta la esquina de la quinta etapa constructiva y la vamos a rodear para salir por su cara oriente. Ahora solo vamos a llegar hasta la esquina de la gran pirámide de la quinta etapa y la vamos a rodear. Solo vamos a rodear esta que sería la quinta etapa constructiva. Túneles de ventilación, van siguiendo esta plataforma. La van siguiendo, van siguiendo el escalón hasta la esquina. Esto es un túnel de ventilación. No podríamos estar aquí dentro si no hay aire o oxígeno. Pero todos estos túneles fueron hechos por arqueólogos. Ningún túnel fue encontrado en el sitio. Todos para explorar. Y todos están siguiendo escalones, plataformas, bajadas de agua. Y aquí hacia esquina de la pirámide. Ya llegamos a la esquina. Aquí termina la quinta etapa constructiva. Pero si somos observadores, hay escalones de otra pirámide. Aquí hay escalones de otra. Estos escalones los cortaron para poder seguir este esquina. Así es que ahora vamos a dejar la cara norte y vamos a caminar por la cara oriente. Solo vamos a rodear esta que sería la quinta etapa constructiva de ocho que hay en el lugar. Y también recuerden, diez kilómetros de túneles, todos para exploración. Ningún túnel encontrado en el lugar. Mucha gente que nos visita nos dice, oiga, taparon la pirámide para que no la destruyeran. No. Cuando los españoles llegan, esto era un cerro. Hernán Cortés describe esto como una gran colina. Ningún túnel fue abierto al azar. Todos están siguiendo escalones, plataformas, bajadas de agua, taludes, tableros. Y todos con la misma forma, lo cual evita que haya hundimientos. Esta es la cara oriente. Solo estamos rodeando la quinta etapa. Entramos por la cara norte y ahora estamos en la cara oriente de la quinta etapa constructiva. No estamos en Egipto. Estamos en Cholula. Y todos estos túneles que estamos viendo son túneles de exploración. Y estamos caminando dentro de un cerro hecho con adobe y piedra caliza. En este túnel, claro, podemos ver los adobes. Y si somos observadores, hay distintas tonalidades de tierra en el adobe. Esto quiere decir que la tierra la trajeron de distintas regiones de Cholula. De distintas partes de Cholula traen tierra para ir formando esta gran plataforma. Y si, por supuesto, si la gente toca, se comienza a erosionar. Y por eso es que se van formando huecos en la pared. Y si la gente raya, patean escalones, nos van cerrando espacios. Vamos a salir por la cara oriente de la gran pirámide. Y vamos a salir, vamos a llegar a un túnel que cruza todo el cerro de oriente a poniente. Es el túnel más alto y el más ancho. Por ese túnel corría una góndola, uno de estos carritos que vimos en el museo, para sacar la tierra. Así, 25 años. Así es que este túnel nuevamente vuelve a cruzar todo el cerro de oriente a poniente. Y por donde entramos de norte a sur. Es el túnel más alto y el más ancho. Y por este túnel corría una góndola, como en las minas, para sacar la tierra. Así es que cualquier personaje en México relacionado con túneles, se queda corto en Cholula. Y salimos por la cara oriente de la gran pirámide. Desgraciadamente, la pirámide más grande del mundo la han cortado, la han seccionado. Al costado oriente se construyó un edificio en la época de Porfirio Díaz, el cual funciona como un hospital psiquiátrico. Y cortó la pirámide. Mucha gente que nos visita tiene la idea de que hasta este punto abarca la base de la pirámide. La pirámide abarca todos estos campos, amigos, que vemos al costado sur. Hasta allá donde veamos transitar los carros, todo este parque es pirámide. Al oriente, hasta donde veamos transitar los carros, todo este parque es pirámide. Una base de 430 a 450 metros por cada lado. Si pudiésemos cortar la base de esta pirámide en 4, aquí nos cabe 4 veces la pirámide del sol o 4 veces la pirámide de Giza. Amigos, los arqueólogos nos dicen que aquí hay una ciudad que fue abandonada por un evento volcánico y quedó enterrada y con el tiempo se fue erosionando y más tarde con el tiempo fueron cortando con los campos de cultivo. Amigos, de esta ciudad hoy solo nos queda la puntita de lo que fue un gran centro ceremonial. Esto que parece ser un cerro. En 1965 comenzaron a quitar tierra, a quitar tierra. Removieron una cantidad impresionante de tierra y lograron rescatar restos de una plaza pública que a continuación vamos a ver. Bienvenidos al Estado de Puebla. El Estado de Puebla se compone por 217 municipios. Quiero decirles amigos que ustedes ahora no están en ninguno de ellos. Estamos en medio de dos municipios. Al costado nor-oriente está San Pedro Cholula y al costado sur-oriente está San Andrés Cholula. Así es que amigos estamos en medio de dos municipios y ustedes no están en ninguno. Estamos en un lugar que es conocido como Clachihualtépetl, cerro hecho a mano. Conforme vayamos avanzando amigos, vamos a ir viendo como el cerdito va a ir formando plataformas o terrazas. Lo cual le van a dar la forma o el aspecto de una gran plataforma. Esto fue lo que vio Alexander von Humboldt en 1804. Él no ve una pirámide, él ve plataformas. Él no ve un montón de tierra, él ve una ciudad enterrada. En lo alto, la iglesia, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, es de 1594. Para nosotros los cholultecas, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, es la iglesia más importante en cuanto a aspecto de fe. Su construcción se inició en 1594 y se concluye hasta 1666. Dedicada a la Virgen de los Remedios. Del 1 al 8 de septiembre, se congregan cerca de un millón y medio de personas, los cuales venimos a venerar a la Virgen de los Remedios. 50% de lo que vamos a ir viendo, amigos, es original y 50% se ha restaurado. Ahora vamos a caminar a un patio, el cual fue llamado el patio de los altares tronos. Pero antes vamos a ver un piso, el cual funcionó como un gran mercado. El piso que vemos ahora es original. Este piso fue llamado el Gran Enlajado, debido a los materiales que usaron para construir. El piso tiene 300 metros de longitud de oriente a poniente y de norte a sur. Los arqueólogos creen que este piso funcionó como un gran mercado. En este lugar, dicen, se debió practicar el trueque, ya que estamos muy cerca de un patio o de una plaza ceremonial. Amigos, hay algo sorprendente. Además de ser la pirámide más grande del mundo, en toda la exploración se encontraron pozos como los que vemos a continuación. Estos pozos, amigos, los arqueólogos nos dicen, debieron tener tres funciones. Recolectar el agua de lluvia. Así es que toda el agua que corría provocada por la lluvia era captada por estos pozos. Estos pozos se encargaban de absorber el agua de lluvia y con esto alimentar los mantos acuíferos. Y una vez que subía el nivel de agua en los mantos, subía el nivel de agua en los pozos y de ahí se abastecía la gente. Así es que en este lugar fueron sustentables con el agua. Además de rendirle culto a sus ancestros, hubo un culto muy especial por el agua. Y si somos observadores, amigos, desde este punto nuevamente vemos cómo el cerrito va a ir formando plataformas. Y si somos observadores, amigos, podemos ver cómo conforme vamos avanzando, el cerrito sigue formando plataformas. Lo cual le va a dar la forma de un gran basamento, de una gran plataforma. Amigos, nos encontramos en el patio de los altares tronos. Este lugar tuvo la forma de un pequeño estadio. Y cada que digo, tuvo la forma de un pequeño estadio, todo mundo me dice, aquí jugaban pelota. Amigos, en este lugar resolvían problemas políticos, religiosos, asociados con el agua y con la tierra. El lugar fue llamado por los arqueólogos el patio de los altares tronos. Amigos, aquí hay dos cosas sorprendentes. El diseño arquitectónico y los altares tronos. Amigos, cada una de estas losas que vamos a ver a continuación, fue sacada de una sola pieza en mármol. No hay mármol en Cholula. Los únicos sitios donde hay mármol, Tepeaca, Tecali, 40 kilómetros al oriente. Imaginen, amigos, para sacar estas losas de una sola pieza en mármol. Imaginen el tamaño de esta roca para poderla mover. Y luego imaginemos lo que hicieron para cortarla. Los arqueólogos nos dicen que para mover estas grandes rocas, estas grandes losas, usaron los troncos de los árboles como rodillos. Y que conforme venían jalando, venían jalando, usaban madera para cortar. A esas grandes rocas las barrenaban, hacían hoyos con piedras más resistentes y en esos barrenos enterraban madera. La madera la mojaban. El agua hace que la madera se expanda, se hinche y corte, truene. Así es como cortaron estas losas. Lo único que no es original del trono número uno es el respaldo construido en piedra caliza. Construyen este respaldo para evitar que la losa no se venga abajo. Así es que ahí se sentaba un sacerdote o gobernante, el cual le rendía culto al agua. Y al otro extremo tenemos un sacerdote que le rinde culto a la tierra. El respaldo de este trono, los arqueólogos nos dicen, fue encontrado al pie de la escalinata, partido en dos. Le reconstruyen y le dejan ahí. Hoy con los nuevos métodos de investigación sabemos que esta losa debió estar detrás de esa. Los sacerdotes que ocupaban estos sitios como tronos no requerían hablar en voz alta para que todo mundo los escuchara. Ellos hablando en voz normal, todo mundo los escuchaba. El lugar ya no está completo, pero aún conserva su acústica. Mucha gente llega a este lugar y aplauden. Si vamos a Chichén Itzá, nos van a decir que es el canto del Quetzal, ave mística y sagrada de nuestros antepasados. Y los arqueólogos nos dicen, respetable. Si vamos a Teotihuacán, la voz de Quetzalcóatl. Y los arqueólogos nos dicen, respetable. Pero si venimos a Cholula, amigos, los arqueólogos nos dicen, hay que leer más. Lo que ustedes escuchan aquí solo son efectos de acústica. Y no imaginen que solo los griegos o los romanos contaron con estos diseños arquitectónicos. El talud inclinado con esas grecas en forma de T, que simbolizan la entrada a un lugar sagrado. Los tableros tan anchos con sus dobles molduras, pero en especial la posición de la escalinata. El escalón alto y angosto hace que las ondas sonoras, al momento de regresar, se distorsionen y provoquen este sonido. Pero amigos, imaginen 5.000 palmadas. Y de fondo, unos 500 caracoles. La acústica debió ser impresionante. Las paredes debieron lucir ricamente estucadas o enjarradas. Y debieron lucir con color. Todas las ciudades mesoamericanas lucían policromadas. Todas las ciudades mesoamericanas lucieron con color y es lo primero que desaparece. Mucha gente aquí nos dice, ¿y por qué no quitan la tierra? Hay que invertir. Y hay que invertir un buen de capital. Y luego hay que invertir más para cuidarlo. Del aire, del agua, del sol y de la gente. La gente es quien más daña, quien más destruye. Los arqueólogos nos dicen, es mejor tenerla así. Se sabe que toda esta tierra y toda esta vegetación, de alguna forma, le está protegiendo. Amigos, esto es lo mucho, lo poco que se ha logrado rescatar del gran basamento, de la gran pirámide, de la pirámide más grande del mundo. Todo lo demás sigue enterrado y cortado. Y recuerden que por muchos años, todos estos campos fueron campos de cultivo. ¿Qué hacen los campesinos para cultivar la tierra? Aran, rastrean, cajonean, surquean, barbechean, todo el proceso del campo. Así es que están pasando con el arado, están pasando con el arado y con el arado mismo van cortando. Y si no se puede cortar con el arado, pico y pala y barreta van cortando. Así es que literalmente aquí los edificios los fueron cortando, los fueron cercenando. Aquí ya no vamos a ver edificios completos como los vimos al interior del túnel. Aquí solamente vamos a ver los desplantes, los basamentos. Y mucha gente que nos visita, amigos, me dicen, este es el lugar donde Hernán Cortés masacró al pueblo de Cholulteca. Amigos, cuando Hernán Cortés llegó a Cholula, esto era un cerro. Hernán Cortés describe esto como una gran colina. Y para que él pudiera contemplar la ciudad de Cholula, Hernán Cortés tuvo que subir a lo alto de esta gran colina. Ahora, imaginen lo que él ve, un valle rodeado por volcanes a 2,150 metros sobre el nivel del mar. Emocionado por lo que él ve, escribió a Carlos V. La segunda carta de relación, escrita al oriente de Puebla en un lugar conocido como Tepeaca. Ahí Hernán Cortés tomó papel y lápiz y escribió a Carlos V y dice, Encontré una ciudad tan grande y tan antigua como la Roma. No hay un palmo de tierra en esta ciudad que no sea fértil o cultivable. Veinte mil casas veo en la ciudad y un tanto más en los arrabales. Con tantas mezquitas o cues, Hernán Cortés se refiere a los templos indígenas, con tantas mezquitas o cues como Díaz tiene el año. Y a partir de ese momento surge la leyenda de que en Cholula hay 365 iglesias. No hay tantas, solo son 128 iglesias para 200 mil habitantes. Pero si ustedes llegan a Cholula y escuchan música, cohetes, campanas, hay fiesta. 480 fiestas religiosas en Cholula. Así es que tenemos dos o tres fiestas por día. Amigos, dicen los escritores que hay tantas iglesias en Cholula que no alcanzaron los nombres del calendario para tantas iglesias. Así es que aquí en Cholula van a escuchar que hay San Andrés y hay San Andresito. San Pedro, San Pedrito. San Diego, San Dieguito. San Miguel, San Miguelito. Las lenguas indígenas eran muy dadas a hablar en diminutivo. Y cuando se hablaba así, era hablar con mucho respeto, con mucha reverencia. Por eso el diálogo de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego es en diminutivo. Por eso los mexicanos seguimos hablando así. Solo que los mexicanos cada día lo hacemos más exagerado. La sopita, el taquito, el cafecito, al ratito, al ratitito, ahorita, ahorititita, al hijo, mijito, chiquito, chiquititito. Al tequila sería un pecado llamarlo así. Tequila, y si es con limoncito y salecita, mejorcito, salucita. Debajo de las láminas de albesto aún tenemos restos de pintura mural. La pintura fue llamada el mural de las estrellas. Se logran ver algunas estrellas con circunferencias rojas, blancas, de cinco picos las estrellas. Algunos investigadores relacionan estas estrellas a Venus y algunos más nos dicen que son caracoles cortados, los cuales simbolizan la entrada al inframundo, el lugar de los ancestros. Recuerden que este lugar está asociado a los ancestros, al inframundo. Sabemos que mezclaron plantas, frutas, insectos, tierras minerales como óxidos de hierro, sinabrio, hematita, grana cochinilla, caracoles, moluscos, la sal común de cocina. Pero si alguien me pregunta, oiga, la fórmula para un rojo, un verde, un amarillo, tres cochinillas, dos caracoles, sal al gusto, no sabemos. Colores de origen vegetal y mineral. Cuando se está quitando la tierra de este mural, llamado el mural de las estrellas, debajo se encontró con el mural más bello del sitio, el mural de los bebedores de pulque. Cholula fue fundada por un grupo de toltecas y chichimecas en el año 1164 de nuestra era. Cuando llegaron los toltecas a fundar Atcholoyan, se encontraron con un grupo de olmecas xicalancas. Los toltecas fueron y pidieron permiso para descansar. Permítanos descansar, venimos huyendo de Tula, estamos cansados, vamos a la costa, por favor, permítanos descansar. Los olmecas xicalancas tomaron los regalos, les permitieron descansar, y una vez que los toltecas repusieron fuerzas, fueron y los hicieron sus esclavos. Los sometieron y se quedaron con todo. Así es que desde esa época, los de San Andrés Cholula no quieren a los de San Pedro. Los de San Pedro no quieren a los de San Andrés. ¿Qué es lo que se sigue peleando hasta esta época? La montaña sagrada. Así es que amigos, estamos en un punto neutro. Esto no es de San Andrés, ni es de San Pedro. Esto es patrimonio nacional y es de todos. Y hoy está luchando por ser patrimonio de la humanidad. Está concursando para pasar a ser patrimonio de la humanidad. Para nosotros los cholultecas, la iglesia más importante en cuanto a aspecto de fe está en lo alto de la Gran Pirámide. La iglesia está dedicada a la Virgen de los Remedios, asociada a pueblos agrícolas. Del 1 al 8 de septiembre se congregan cerca de un millón y medio de personas, los cuales venimos a rendirle culto a la Virgen de los Remedios. Su iglesia es de 1594 y se concluye hasta 1666. Toda la piedra roja nos va a indicar protección. La piedra de Tezóncle es una norma que toma el Instituto Nacional de Antropología e Historia para proteger los edificios. Esta piedra roja evita que la tierra se siga erosionando. Y si vemos muchos puntitos como pequitas en medio de las piedras, eso indica restauración. 80% del edificio que vamos a ver a continuación fue reconstruido. Ignacio Marquina fue severamente criticado por reconstruir. Las nuevas generaciones de arqueólogos nos dicen que el trabajo de Ignacio Marquina nos da una idea de cómo se vería esta gran parte de la pirámide si no hubiese sido saqueada, si no hubiese sido destruida. Aquí arrancaron la piedra para construir iglesias, casas y nos quedó un montón de tierra. Así es que Ignacio Marquina decide reconstruir este edificio para darnos una idea de cómo se vería esta parte. Lo original del edificio es la piedra volcánica en color negro y rojo. Ahí donde veamos crecer la vegetación, esos pequeños tramos son originales. Todo el frente fue reconstruido. A Ignacio Marquina no lo criticaron por reconstruir. Con este trabajo nos da una idea de cómo se vería esta parte de la gran pirámide. Lo criticaron porque ya no usó piedra volcánica, usó cemento y de una marca muy conocida, Tolteca. Así es que tenemos una pirámide Tolteca con arquitectura teotihuacana. Pero recuerden que este edificio nos da una idea de cómo se vería esta parte de la gran pirámide si no la hubiesen destruido. Al fondo tenemos taludes y tableros de influencia teotihuacana originales. Y aquí podemos ver restos de un edificio el cual le cortaron para encontrarse con los tramos originales y así poder reconstruir todo el frente. Así es que allá donde veamos crecer la vegetación, esos pequeños tramos son originales y en base a ello se reconstruyó todo el frente. Mucha gente tiene la idea de que la pirámide termina aquí. Estamos recorriendo la pirámide más grande del mundo en volumen, en base. Desgraciadamente la pirámide más grande del mundo la han cortado, la han seccionado. La pirámide abarca hasta ese cerrito. Ese cerrito es parte de la gran pirámide. Solo que en la época de Porfirio Díaz se trazó la vía férrea aquí al costado poniente y cortó la pirámide. Así es que una parte de la pirámide está allá y la otra acá. En la época de Porfirio Díaz se construyó un hospital psiquiátrico al costado oriente y cortó la pirámide. Así es que una parte de la pirámide quedó allá y la otra acá. Y en la época del Virreinato, un camino que nos lleva a la ciudad de Puebla cortó la pirámide. Así es que la pirámide más grande del mundo en volumen, en base, la han cortado, la han seccionado. Esto que parece ser un cerrito es lo que nos queda de ella. Amigos, esperamos que esta pequeña charla a grandes rasgos les haya interesado. Mi nombre es Armando Cuaucle, soy guía de turistas acreditado por la Secretaría de Turismo. Hacemos recorridos no solo en la gran pirámide de Cholula, en Cholula, en Puebla y cuando la ocasión lo amerita, también tomamos fotografías y no repetimos fotografías. Amigos, los esperamos en la ciudad milenaria. Cholula es una de las ciudades más antiguas de México, de América. Cholula es una ciudad viva, con 3 mil años de vida ininterrumpidos. Florece y decae, florece y decae. Amigos, recorran México, conozcan su México, conozcan su país, conozcan Cholula, conozcan Puebla. Los esperamos, amigos. Gracias por visitarnos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.